Xbox ha iniciado sus ofertas de verano su Xbox Game Ultimate Sale, en el que básicamente hay más de 800 productos en oferta, en los que lógicamente la mayoría son videojuegos, aunque hay algunos DLCs, y en el vídeo de hoy precisamente te voy a comentar lo que para mí son las ofertas más interesantes. Me he tomado mi tiempo para revisar todas las ofertas que ofrecen juegos de Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X y S, vamos a hablarte de 22 ofertas, 22 juegos en oferta que desde aquí me parecen interesantes para ti, algunos lógicamente porque son los juegos más vendidos y más populares, y otros porque me apetecido, me gustan, los recomiendo, a lo mejor no son tan conocidos, pero creo que te pueden interesar, así que ¿por qué no? Los precios que voy a comentar son en dólares americanos, sabemos que Xbox tiene precios regionalizados, pero siempre os digo el porcentaje de descuento, así que en vuestra propia tienda podéis ver el precio que tiene en vuestra moneda, por lo que incluso pueden estar más baratos de lo que yo os he dicho en este vídeo. Pero el porcentaje de descuento será el mismo estés en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Argentina o en España. También decirte básicamente y de manera muy muy rápida que hay tanto juego para 360 como para Xbox One como para Xbox Series X y S. 22 juegos, 22 juegazos chicos, a disfrutar de lo que creo una vez más que son las ofertas más interesantes y que podréis canjear hasta el 1 de agosto. Así que vamos al lío, si os gusta que os traiga también vídeos de ofertas, suscribiros y dejar el like, los comentarios con vuestra opinión de qué juego os interesa más de los que vamos a comentar. Y como digo, vamos a ello porque tenemos mucho de lo que hablar. Voy a hablar poquito de cada juego porque si no, nos pueden dar aquí las mil y puedo traeros un vídeo probablemente de una hora, una hora y media. La idea es cortito y al pie y si os interesa algún videojuego de los que veáis en este vídeo, pues ya a partir de ahí investigáis vosotros por si realmente os interesa o por el contrario lo desecháis o descartáis por el camino. Vamos ya, sí que sí, con las ofertas de verano de Xbox que traen cositas chollos y os vais a ahorrar un dinero en juegazos espectaculares. Y en primer lugar tenemos que hablar del videojuegazo de Playground Games, no Forza Horizon 5, sino su predecesor Forza Horizon 4, que actualmente se encuentra un 80% de descuento. En este caso, 12 dólares si compráis la edición básica, 20 dólares si compráis la edición con todos los DLCs. Yo personalmente y lógicamente te voy a recomendar la edición con todos los DLCs porque la verdad es que tanto el DLC de la Isla de la Fortuna como el de Lego están muy pero que muy buenos. ¿Y por qué Forza Horizon 4? Pues bueno, como sabéis el videojuego va a abandonar la tienda de Xbox en diciembre. Es decir, a partir de diciembre no lo vais a poder comprar y no va a estar disponible en el servicio de suscripción Game Pass. Por lo que, si no te quieres despedir de este juegazo, que repito, es un auténtico juegazo, Forza Horizon 4, como digo, desde 12 a 20 dólares dependiendo de la versión, 80% de descuento. Un JRPG es que el que ocupa otro puesto en este vídeo. Estamos hablando de Tales of Arise, que actualmente se encuentra en su precio mínimo histórico y es que por menos de 10 dólares podéis obtener este titulazo de Bandai Namco. Un 75% de descuento, lo que es una completa barbaridad. Y honestamente, si os gustó, por ejemplo, que estaba en Game Pass Scarlet Nexus, este videojuego tiene un gameplay también, el Tales of Arise de Action RPG, muy flashy, tiene algunas de las mecánicas que son bastante similares a Scarlet Nexus y en general, salvo que Scarlet Nexus tiene un setting, está ambientado en un futuro más distópico, este Tales of Arise tiene vibras más medievales, pero aún así es un auténtico juegazo que es imprescindible si te gustan los JRPG. Como digo, 9 dólares, 9,99, 75% de descuento, Tales of Arise imprescindible, para los amantes del género. Siguiente que tenemos que hablar es un imprescindible en cualquier biblioteca, Red Dead Redemption 2, que está un 67% de descuento y que por 19 dólares os lo podéis llevar a vuestra biblioteca de Xbox. Un Red Dead Redemption 2, que como sabéis es un videojuego asombroso, prácticamente perfecto en todos los aspectos, tanto su narrativa como el personaje Arthur Mungan, como en general todos los personajes que están muy bien escritos, un mundo excesivamente apasionante por descubrir y en general pues Rockstar Games siendo Rockstar Games. Listón altísimo el que marcó este videojuego de mundo abierto, Red Dead Redemption, que a día de hoy nadie se acerca y jugablemente es espectacular, narrativamente es espectacular, sonoramente es espectacular, visualmente es espectacular, todo es espectacular en Red Dead Redemption 2, como digo, uno de los mejores videojuegos de la historia y probablemente pues una de las perfecciones que nos ha dado. Muy baratito, Red Dead Redemption 2 a un 67% de descuento. Videojuego español y extremadamente carismático el que aparece en este video, estamos hablando de Blasphemous 2, que con un 50% de descuento se encuentra actualmente a 15 dólares, vais a encontrar un videojuego secuela de otro juegazo que es Blasphemous, con muchísimas nuevas ideas, un videojuego extremadamente carismático, con imágenes memorables, con encuentros absolutamente espectaculares, con un doblaje al castellano que hace que se te erice la piel, una estructura de campaña algo peculiar que no solemos ver en la industria, un videojuego con mucha exploración, con muchos secretos, con muchos coleccionables, muchas curiosidades y con elementos RPG que aunque no son demasiado intrusivos, sí es cierto que son profundos y os van a hacerosla gozar. 15-20 horitas además os va a durar y al precio de 15 dólares me parece una bendición y un regalo este Blasphemous 2. Y un regalazo el que os voy a dejar por aquí, el de Kingdom Come Deliverance, un videojuego que va a sacar su secuela a lo largo de este año, un grandísimo RPG occidental, que en este caso lo podéis encontrar a solo 2,99 dólares, un 90% de descuento, un videojuego que os puede dar perfectamente 50-60 horas y para nada de relleno. Sí es cierto que es un videojuego duro para hacerse con él, tanto en el apartado técnico como en el apartado jugable, pero en general es un videojuego que creo que vale la pena tener en la biblioteca y sobre todo sirve de manera perfecta de entrada para uno de los juegos de este año que va a ser Kingdom Come Deliverance 2, sin ningún tipo de duda. Un videojuego con una ambientación y una representación muy realista de la Edad Media con personajes absolutamente memorables y con sobre todo esa narrativa sistémica, esas decisiones que hacen que tengan peso la historia y que sin duda son maravillosas. En general un sistema de combate también que aunque es duro, sí es cierto que es bastante llamativo y como tal un videojuego imprescindible, Kingdom Come Deliverance a 3 dólares, chicos. Más regalado imposible. Ahora toca hablar de un videojuego de mundo abierto de Ubisoft, un videojuego que aunque sea de Ubisoft y de mundo abierto no pongan las alarmas. Estamos hablando de The Crew Motor Fest, lanzado hace relativamente poco, tiene menos de un año el videojuego, es el mejor videojuego de conducción de toda la saga The Crew. Si es cierto que intenta un poco imitar a Forza Horizon 5 y no llega ni de cerca a su nivel de excelencia, sin duda si tenéis ya muy quemado el Forza Horizon 5, es una alternativa bastante sólida a Forza Horizon porque al fin y al cabo es, como digo, el mejor de la saga The Crew, la ambientación de Hawái con múltiples biomas está muy conseguida y tienes un catálogo enorme de vehículos, no solo de coches, sino también de motos, podrás conducir también aviones, lanchas, etcétera, etcétera. Si es cierto que hay ciertas cosas como la conexión permanente que a muchos no os gustará, pero en general un juego de conducción que cumple con las expectativas de lo que es un buen juego, tiene calidad y no presenta fallos graves para ser Ubisoft. The Crew Motor Fest, precio baratito, por cierto, es precio baratito porque está un 60% de descuento por solo 28 dólares. Entremos en el mundo de los zombies con uno de los grandes lanzamientos que hubo en esta generación, Dying Light 2, que se encuentra a un precio redondo. Sí, 23,99 dólares, lo que supone un 60% de descuento. Un gran RPG de zombies de mundo abierto con una narrativa espectacular, unas mecánicas de exploración, de navegación, de combate que son únicas en la industria y una ambientación que honestamente por momentos da bastante miedo. Es un juego enorme, repito, y sobre todo, y lo más importante, en el género de los zombies del action RPG de mundo abierto es una referencia, sobre todo también a la hora de tomar decisiones que afecten a la historia. Como digo, a pesar del downgrade que tuvo, que fue muy polémico, es un juego que no puede faltar en vuestra biblioteca, Dying Light 2, 23,99, 60% de descuento. A pesar de ser muy continuista con su predecesor, Fórmula 1 2024 se lanzó hace poco más de un mes y ya obtiene un 40% de descuento, lo que lo coloca en un precio de 41,99 dólares. Como decía, Fórmula 1 2024, no tiene mucha presentación, carrera, simulador, entre comillas, de Fórmula 1, es continuista, sí es cierto que podrían haber tocado ciertas cosas como la conducción, como el sistema de físicas de una manera más sutil, porque la verdad es que sí es cierto que en cierto momento ese F1 24 se siente peor en la conducción que el F1 23, pero sí es cierto que el modo carrera de este videojuego ha sufrido mejoras considerables. Estamos, como digo, un videojuego para fans de Fórmula 1, un videojuego sólido, pero que no tiene mucho más aliciente y mucho más allá que simplemente disfrutar de la Fórmula 1 y disfrutar de ese nuevo modo carrera que ha mejorado bastante con su predeceso. 40% de descuento para un juego que tiene un mes y poco no está nada malo. Ahora os voy a hablar de un videojuego del que no jugaréis algo así todos los días. Estamos hablando de Dredge, que está a 16 dólares, con un 35% de descuento y un videojuego que aúna el género del rol con el arte de la pesca. Como digo, algo que nunca antes habéis jugado y sin duda el videojuego en general es, como digo, con una ambientación muy lograda, con muchas sorpresas, con un nivel artístico absolutamente espectacular, aunque sí es cierto que cumple con las expectativas. El videojuego podría haber tenido elementos más, por supuesto, ambiciosos, pero estamos ante un videojuego indie que es muy curioso, que es muy especial, que es muy personal y que es por eso que os lo recomiendo aquí, ahora que está a un 35% de descuento, un videojuego que no se lanzó hace demasiado, por lo que le podéis dar una oportunidad porque es muy original. Entramos en terreno Ubisoft para hablar de Avatar Frontiers of Pandora que presenta su precio más bajo jamás visto a 22,99 dólares, lo que es un 67% de descuento. Este videojuego sí es cierto que tiene una historia que no ha destacado demasiado, pero tiene un escenario enorme, un reflejo casi perfecto de la belleza que tiene el universo Navi trasladado a los videojuegos y básicamente es eso, chicos, tenemos un juego muy precioso gráficamente con muchos guiños y muchas cosas para valorar para los amantes de la franquicia Avatar. Sí es cierto que el videojuego es muy continuista con respecto a la fórmula de Ubisoft, es una aventura muy enriquecedora, sí es cierto que tenemos una experiencia bastante inmersiva, como digo, por lo bien recreado que está el videojuego, el videojuego sale algo roto, a día de hoy está bastante mejor y en general os lo puedo recomendar si os gusta Avatar, si no os gusta Avatar, sí es cierto que a lo mejor me plantearía dos veces su compra, pero estando al, ya os digo, 67% de descuento, al menos echadlo un vistazo. Y ahora hablemos de las monas chichonas con Dead or Alive 6, un videojuego de peleas de Koitecmo que destaca, por lo que destaca, que está actualmente a un 80% de descuento, por lo que por menos de 12 dólares lo podéis obtener. Como tal, estamos ante una de las entregas más divertidas de la saga, sí es cierto que la plantilla de luchadores no es que cambie demasiado, no es que tenga una gran revolución, pero en general si os gustan los juegos de lucha o si eres fan de Dead or Alive, no lo debéis perder, porque tiene muchísimos modos en los que podéis aprender a jugar, el multijugador también ofrece combates bastante interesantes y también tiene cambios bastante frescos a la hora del gameplay respecto a Dead or Alive 5. Es un juego que en general es mejor que sus predecesores, así que dadle un vistazo de Dead or Alive 6 porque además está a un precio único de un 80% de descuento, menos de 12 dólares. Dejamos un poco el videojuego pop para pasarnos al estilo indie con Serial Cleaner, un videojuego absolutamente original, muy divertido, con muchos guiños y referencias al cine. ¿Por qué este videojuego? Porque haces algo que no se ha hecho ningún videojuego, no nos vamos a engañar. Ponerte a limpiar escenas del crimen, pues bueno, creo que no es lo habitual y básicamente en este videojuego somos eso, Serial Cleaners, limpiadores seriales. Limpiamos escenas del crimen por encargo y con todas estas exigencias que nos da el juego, con estas mecánicas bastante originales, en general estamos ante un videojuego muy innovador y una propuesta que aunque no es sobresaliente tiene muchos alicientes y un precio de 7,49 dólares, chicos, estamos hablando de un 70% de descuento, Serial Cleaners, debéis probarlo, si o así, os lo recomienda el Fake Insider. Hablemos de Samurai Shoutdown, que está a un precio único de 8,99 dólares con un 85% de descuento y estamos ante un título de lucha que es una completa joya a nivel jugable que sin duda ha devuelto por todo lo alto a una de las sagas que probablemente sea de las más míticas, las más queridas de SNK. Jugablemente espectacular, audiovisualmente el videojuego es precioso, se han encargado de mantener la esencia pero lógicamente darle un poco el toque moderno que necesitaba el videojuego y en general personajes con mucha carisma, diseños espectaculares, los estilos de cada luchador están bien diferenciados y en general a este precio 8,99 yo le daría una oportunidad Samurai Showdown que es el regreso por la puerta grande de una de las sagas de juegos probablemente, de juegos de lucha más únicas de esta industria. No podía irme de este vídeo sin lógicamente recomendaros Cyberpunk 2077 que se encuentra un 50% de descuento 29,99 dólares en Estados Unidos que os voy a contar de Cyberpunk que no sepáis. Un videojuego que como el buen vino con el paso del tiempo cada vez se ha puesto mejor y a día de hoy es una experiencia extremadamente aprovechable que encima si os gusta lo que juguáis os compráis el DLC de Phantom Liber y ya lo flipáis en cololines. Además, como benchmark gráficos en ciertos puntos de vuestra Xbox Series X o Series S Cyberpunk puede hacerlo así que creedme un RPG que aunque en el RPG no llega a los niveles de The Witcher si es cierto que en el nivel narrativo audiovisual etc. y de los personajes del carisma que transmiten esos personajes y de los bien construidos que están estamos ante una de las grandes joyas de la industria y a un precio irrepetible cuenta por ciento de descuento. Este juego es para hardcore porque es un videojuego muy difícil hablo de juegos que se lanzó hace menos de un año y que ya está un 50% de descuento lo podéis conseguir por sólo 16 dólares y estamos ante un juego de acción muy bueno pero sobre todo lo que más destaca es que es un videojuego de plataformas absolutamente espectacular en el que es el típico juego que te da como no voy a decir un orgasmo pero te da un placer insano cuando ves que las cosas te van saliendo bien. básicamente este videojuego exige las habilidades de ser speedrunner de ser un no-heater y tener una paciencia espectacular porque es una dificultad como digo que no es apta para todos los públicos pero si la filosofía de este videojuego os llega a llenar tenéis un videojuego que es una inyección de adrenalina constante. Ghostrunner 2 chicos a un 50% de descuento 16 dólares regalito y recomendado como digo para los más hardcore si os gusta jugar tranquilos no os lo recomiendo y el rey de los juegos de lucha 2D consiguió o recuperó su trono si es que en algún momento lo había perdido con Street Fighter 6 que se encuentra un 50% de descuento 29,99 dólares es un videojuego que ha estrenado un nuevo sistema de combate muy superior al de Street Fighter 5 y sin duda tanto las herramientas defensivas como ofensivas que nos ofrece nos permite crear combates espectaculares y a la par variados el online tiene rollback es muy bueno tiene mucho modo de juego el modo world tour es muy largo va a dar muchas horas tiene elementos de interés aunque sí es cierto que tiene varios rellenos hay que decirlo pero Capcom en general entregó un juego redondo con Street Fighter 6 uno de los grandes juegos de lucha de esta generación y si os gusta el género pues al 50% de descuento 30 dólares este Street Fighter 6 ¿a qué esperáis? videojuego histórico que volvió por todo lo alto en el año 2021 estamos hablando de Course Party y es un videojuego honestamente muy peculiar en pista cenital nos iremos moviendo por habitaciones huyendo de espíritus malignos e iremos resolviendo puzles recogiendo objetos y utilizándolos en los lugares correspondientes básicamente este videojuego se juega como una especie de JRPG y es un videojuego que en general llama mucho la atención por su estética colegial etcétera sé que a muchos os mola este rollo en general y como os digo también tenéis los voces en japonés y es cierto que tiene los textos en inglés pero en general es un videojuego raro del género un poco survival horror mezclado con el JRPG y tal darle una oportunidad a Course Party chicos a 9,99 dólares es decir con un prácticamente 50% de descuento retrocompatible que podréis jugar en vuestras Xbox One y Xbox Series X y S por solo 3,74 euros lo que supone un 80% de descuento y estamos hablando de DuckTales Remastered el videojuego del tío Gilito y de Pato Donald en el que Capcom y Disney se pusieron de acuerdo para darnos un videojuego que es histórico remasterizado con unos nuevos dibujos completamente hechos a manos un nivel de detalle que va a haceros pues volveros locos tanto a los fans de votos de Disney como a los fans de los retro de Capcom porque ya no están 8-bit ya se ve muy muy bien y como digo es un predecesor genial el DuckTales Remastered que está además de regalo 3 pavos chicos aunque sea por la nostalgia vale la pena este DuckTales Remastered perdónenme fans de Resident Evil pero tengo que hablar del segundo o primero según Baldur's Gate según el día que me pille el segundo mejor o segundo primer videojuego del año 2023 el que para mí es el mejor survival horror de lo que va de generación que combina un poco el toque de Twin Peaks las investigaciones de True Detective y los elementos paranormales que tanto nos llaman la atención es un techo gráfico dentro de esta generación permiso Hellblade porque Remedy se la ha sacado por completo con Alan Wake 2 en historia en jugabilidad en apartado visual en banda sonora e incluso en conexiones con otros juegos de Remedy está en este caso a su precio más bajo hasta la fecha está a 38,99 dólares lo que supone un 35% de descuento Alan Wake 2 que se lanzó pues hace menos de un año y que en general el ADN de Remedy es la máxima expresión este Alan Wake 2 y sin duda su mejor videojuego en mi opinión de Remedy hasta la fecha y como os he dicho al principio del vídeo chicos podría pasarme horas recopilando de estas más de 800 ofertas las más interesantes pero creo que en general aquí hay una recomendación personal y una aseguridad por así decirlo que los 22 juegos de los que hemos hablado os van a parecer que estén buenos y ya lógicamente os tiene que gustar el género y os tiene que gustar el estilo pero estos videojuegos al menos yo aquí os digo que si os gusta y sabéis a lo que vais son buenos videojuegos de todas formas lógicamente te recomiendo que tras ver este video te tomes tu tiempo cheques las ofertas porque a lo mejor encuentras joyas que por cualquier motivo o bien por motivo de tiempo o bien porque no es mi tipo de juego no lo he traído a este video pero igualmente si tenéis ofertas interesantes que no he comentado en el video dejadlas en los comentarios si os ha gustado alguna de las ofertas que habéis visto en el video también dejadlo en la caja de comentarios señores como digo ayudáis mucho si compartís este video con todos vuestros amigos para que ahorren dinero en Xbox dejando vuestro like suscribiéndose y activando la campanita muchas gracias como siempre a todos por el apoyo nos vemos en la próxima stay sexy adiós